Culeros, hoy hay video épico, en este asiento no se ha subido una leyenda más chingona, sí, de mis mejores compadres, seguro ubican la canción de We were, we were like you, pa, tu, tu, pa, tu, tu, pa, damas y caballeros, Freddy Mercury al volante Ay, todo esto es un pinche gusto, un placer para ti, el estar aquí al lado de un dios, pero sí, wey, la neta es que ya te traía ganas, wey, de conocerte, wey, no pienses, pinche cochinote, ¿por qué me ves con ojos de deseo, pinche Freddy Krueger? Ay, hermana, no sabes el gustazo de estar aquí, no a cualquiera le doy entrevistas, eh, siéntete afortunado, aquí puedo ser yo mismo, muero que la gente me conozca, el verdadero Freddy Mercury, ábranse, perra, ya llegó la reina Por eso me caes bien, wey, me gusta tu pinche actitud, seguro todos piensan que eres así, eres bien pinche, mamón, pero eres a toda madre, wey, ¿por qué hay gente que dice que eres acá, Mario, payaso, wey? Seguro son pinches periodistas de mierda, que siempre te andan preguntando de tu vida privada, ¿no? Ay, los medios de comunicación son muy difíciles hoy en día, con las redes sociales ya todo puede ser en tu contra, cualquier tweet o instastory, ay, la gente lo usa para darte por la espalda Yo prefiero que me lo digan de frente, la verdad, ya sabes que para evitar malentendidos, ¿no? Porque esa línea no la manejo, ya sabes, cada quien puede hacer con su culo lo que quiera, yo sé que no te tengo que dar ese consejo, pero yo no manejo esa línea Ay, ya te entendí, ¿qué vamos a soy? Me gusta el humor mexicano, todos lo toman en doble sentido, oye, tengo miedo que cualquier cosa que diga aquí lo usen en mi contra los medios, en la tele o en la radio caga Tú tranquile, casi ni pasa eso aquí en este pinche canal Básicamente yo nunca he sido culera con nadie Bien pinche traumado con la música que hay ahora, caro Yo nunca tomé ni una gota de alcohol ni un finantro hasta los 21 años de edad, mi papá no me dejaba Farrokh Bolsara, ese es tu nombre original, ¿verdad, güey? Parece un pinche nombre de perrito Sí, sí, ese es el de mi acta de nacimiento, pero me lo cambié porque no era algo que una diva como yo llevaría como nombre ¿Me enteré? Eso es cierto, güey, que hasta los pinches dientes te querías cambiar, te querías pinche operar Piénselo, Mercurio, mía, gente tan chingona con unos dientotes como Bob Esponja, como Timmy Turner, como el burro de Shrek Todos con unos pinches dientotes así, cabrón, güey, son leyenda, güey Qué bueno que no lo hiciste, la verdad Sí, 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 temía que si me los operaba perdiera mi icónica voz ¿Tú qué operaciones tienes? Nada, yo soy un pinche dios divino, güey, no necesito hacerme pendejadas Ay, pues te diré, corazón, tanto pelo hay en tu pecho, seguro hasta ladillas tienes No pinches mames, ladillas, ¿sabes cuántas mujeres desean tocar todo esto? No muchas, mi siela, ¿sabes cuántos hombres y mujeres han tocado esto? Yo soy un sonsacador en el mundo de la picardía Pinche atascada, no pinches mames, güey Oye, ¿y qué pedo con el pinche jet ese de Paul Printer, ese que te pinche traicionó y te ventiló todo? Ah, no quiero hablar de eso, no volteo al pasado, hermana, me distrae de la hora Ese güey para que veas si tiene falta de poca madre, güey Te enemistó con toda la pinche banda, con todos tus compañeros del grupo, güey A decir todos tus pinches secretos con chinotes Ya, cabrón, ya, güey, no pasa nada Estás con tu pinche dios del internet Es más, te voy a ahorrar años de terapia y kilos de la blanca Repite después de mí ¡Culeeero! 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 ¿Viste, güey? Te ahorré los doce pasos, es más Eso cuenta como medio maratón Oye, pero no todo en tu vida ha sido desgracia, ¿no, güey? Pinche bandota que hiciste Compones bien cabrón, güey Pinche forma de tocar el piano mamonsísima Y hasta hicieron una película de tu vida, güey ¿Cómo lo hiciste para hacer estas cosas tan cabronas, güey? ¿Qué chingados te inspira o qué? Bueno, mi inspiración siempre fue Mary Austin Mi... La mayor parte de mis regalías, mansiones y fortuna le pertenecen Pero también está Jim Hutton A quien le he dedicado parte de mis canciones Y todo este cuerepazo, mi cielo Oye, ¿es cierto que le entras a todo, güey? Son bien pinches famosas todas tus horchatas, güey Ahí con magos, con enanos, con prostitutas Con... No mames, con lo que se mueva, güey Eres un pinche soldado universal, güey A lo que tenga vida, te lo chingas, güey No tienes límites, cabrón Pero por lo menos usas condón, güey ¿A capela? Don't stop me now No me detengas, escorpión La vida es corta Hasta tú deberías liberarte, corazón Ay, traje algo que te va a gustar No, no pinches mamas Eso es para morras, güey Yo no, güey Yo no le entro a esas chingaderas, güey Con tu EO súper desafinado Me ayudaste a olvidar un mal momento Yo quiero liberarte Ay, si mis amigos de Kun lo hicieron Y son remachitos como tú Además, ¿por qué ponerte una simple peluca? No pinches, mami Lo que uno tiene que hacer por tener lights Tus jefes y amigos ¿Qué decían de tus pinches desmadritas, güey? ¿Qué pensaban de verte así con vestido de prostiputa y así? Digo, de mujer, perdón Siempre es bueno tener Así como hubo gente mala También hubo gente que siempre estuvo a mi lado En tu película dicen que siempre fuiste No, 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 no ¡Culado! No, 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 no ¡Culado! Sí, güey No te hagas p... Con tus papás, güey Con la pinche banda, güey Con tus compañeros del grupito ese, güey Las películas siempre dicen la verdad, güey Nunca mienten ¿Cuándo has dicho una mentira a una película? Eso es lo que todos creen Pero déjame decirte algo, darling Mucho de lo que viste es ficción Me gustó el resultado final Pero no todo pasó así, literalmente Es normal Welcome to Hollywood, baby ¡Es exclusiva! Freddie Mercury asegura que la película de su vida es pura mamada Solo lo hicieron para ganar miles de pinches dólares Y ya preparan una demanda contra la 20th Century Fox Ahora empresa del ratón capitalista Y además dijo claramente Que Rey, mi madre, se la pela Y que no se merecía el Oscar Y que actúa bien culero Y que comen niños y bebés Y que la película de Rocketman Además está mucho mejor Todo esto textualmente en la boca Del cantante Aquí lo vio primero que nadie Oye, pero siempre me ha llamado a la televisión Como que todo el mundo te admira Y aquí lo chupan Pero, ¿a quién admiras tú, güey? ¿Quiénes son tus ídolos, güey? Ay, ¿quién te viera? Qué buena pregunta ¿Ves cómo no solo puedes ser un macho? Me encanta Aretha Franklin David Bowie Pedrito Sola Los Tik Toks de Ericka Buenfil Buenísimos Pero Hendrix es mi mayor inspiración ¡Uy, uy, uy, uy! El señor Hendrix ¿Qué es esa mamada? ¡Ay, es Hendrix, amigui! Una leyenda del rock Uy, disculpe, güey Mister, solo sigo a grandes leyendas del rock Súbete a la tendencia, culero Sebastián Yatra Jair La dana Paola J Balvin Esos son artistos chingones, güey Esas son sus propias canciones No tus mamadas de Hendrix Sí, tú no hablas de mamá, el culo No, no hablas pinche poeta, cabrón ¿Veas, güey? Esas calidad en la letra, güey Tiene sentimiento, tiene arte, amor ¿A poco no te hago esta canta mamen en el culo? ¡Ay, qué rico hablas! Digo, digo, pues yo hice Bohemian Rhapsody ¿La conoces? Es una mezcla de rock Con sinfonías inspiradas en Beethoven y Chopin Cuando la grabamos, cantamos continuamente cerca de 12 horas por día Obteniendo 180 grabaciones separadas, ¿eh? Un hito en la historia del rock ¡Ay, qué sé cuál, güey! ¿Dónde necesitas a matar a tu mamá y a tu papá? ¡Qué mierda, güey! Prefiero a Becky G Ella solo quiere acostarse con mayores Y que la tengan grande y que le paguen sus pinches cirugías Además la grabó en una hora, güey Bueno, bueno, está bien si no te gusta Bohemian Rhapsody Pero mira, tengo la de We Are The Champions Esta también es muy famosa, ¿no? ¿La que ponen en todos los pinches lados cuando alguien gana? Me quema hasta la madre, güey Estadio, reality shows, películas Cuando alguien supera la muerte No pinches mames, qué hueva, güey, otra Ay, bueno, ya, ya, no te pongas así Ay, a veces eres tan difícil de complacer Pues sí, güey Estoy escribiendo mamadas como Somebody true Que háblale un pinche mocoso chillón, güey Que nadie lo quiere, güey Mientras mi Maluma Baby de mi corazón Escribe Que quiero chingarse cuatro babies ¡Tiembla, Neruda, tiembla! Ay, bueno, hoy en día es tan difícil competir contra el reggaetón Como diría mi Pepito Aguilars Ya no hay músicos como los de antes Ah, no, hombre, a ver ¿Sabes cuál me gusta de las tuyas? Ay, ¿cuál? La de Scorpi, ese es de los Beatles Ah, ok Ah, este, la de Ah, ya sé Esta que dice Come on, baby That's my fire Come on, baby The Doors Queen, ¿no? Queen, sí Ya me acordé de una de Queen, güey Que tiene una letra bien pinche profunda Esa que dice así Flush Flush Y así diez veces Flush De hecho lo pensado me dan ganas de llorar, cabrón Pero del puto coraje de la culera que estés arrolando No, no, pero esa fue hecha para una icónica serie de televisión Pero no digas más Yo he escuchado canciones tuyas, ¿eh? Y tampoco son muy buenas, lindura ¿Qué dijiste con tu pinche boca, güey? Es que no has escuchado Todos pelando el vaso del peluche O la de O la de La de Este Millenials, pendejo O la de A ver, pinche vieja Yo no te voy a robar No mames Puro pinche exitoso, güey ¿No te parece un poco misógina esa canción? ¿Misógina? Mi ¿Qué dijiste, pendejo? Amablemente le estoy pidiendo a la damisela Que no estará disponible Pues ya está Como te lo dije desde un inicio Es un gusto para ti Haber estado Al lado del dios del peluche En el estuche Ay, ya te extrañaba, Scorpi Oye, qué contenta me la pasé Que se repita más seguido Pero ahora nos subimos a mi BICICOO BICICOO Y luego te doy un tour por mi mansión, ¿va? Gracias por todo, mi pinche friend ¿Sabes qué? Es una pinche pistola, cabrón Bueno, nos despedimos Con el grito de guerra ¡Un toto de espelucho en el estuche, eh! ¡Un toto de espelucho en el estuche, eh!